... Hoy en nuestro espacio Un Café Con... ...tenemos a Cristian Méndez Benedetti... ...nombrado el pasado enero presidente del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia... ...licenciado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas... ...especialidad en Ideología... ...fue candidato de Coalición Canaria al Senado... ...las pasadas elecciones generales por la Gomera... ...don Cristian Méndez, saludo y bienvenido a este espacio de GomeraActualidad.com Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace ya algunos meses que usted comenzase a presidir el Instituto de Modonación y Hemoterapia... ...¿cómo afronta esa etapa al frente de un organismo tan importante para la sanidad canaria? Bueno, pues ya superados las turbulencias que tuve en el aterrizaje... ...voy enfrentándome al día a día con muchas ganas, con mucha ilusión... ...y sobre todo tomando conciencia cada día más de la importancia que tiene el Instituto... ...puesto que yo creo que es uno de los grandes desconocidos de la Consejería de Sanidad... ...y la verdad que la labor que se hace ahí es muy importante... ...porque es lo que mantiene vivo el resto de los hospitales y de toda la actividad. Hace ya algunos meses, como dije, que usted comenzase a presidir el Instituto... ...concretamente sustituyendo a otro Gomero, a Ángel Luis Castilla. ¿Qué análisis haría usted de su gestión tras su llegada? ¿Qué análisis hace y del estado actual del Instituto qué nos puede comentar? Bueno, yo cuando llego pues me encuentro una situación pues un poquito complicada... ...en lo que se refiere al personal, al capital humano. Está un poco enrarecido el ambiente y quizás fue lo primero que detecté... ...que es lo que más he trabajado desde el principio, colaborar con los sindicatos... ...con los comités de empresa para ir desarrollando pues un día a día por lo menos más afable. En cuanto a eso pues tenemos muchas limitaciones por ser la administración... ...en temas de contratación, en temas de horario. Son cositas que bueno pues que día a día se intenta ir dando pinceladas... ...y ir haciendo pues un poquito el trabajo más feliz a todo el mundo... ...y de manera que bueno pues que la gente vaya también más motivada y más tranquila. Desde que usted está al frente, ¿cuántas campañas de donación de sangre se han llevado a cabo? Y si campaña a campaña, ¿ha notado usted el aumento de donantes? Mira, las campañas específicamente, las campañas son constantes. Es decir, nosotros todo el tiempo tenemos que estar saliendo a buscar el donante... ...si bien pues a través de campañas específicas o llamamientos específicos... ...cuando hay alguna necesidad o cuando sabemos que se producen los picos bajos de donación. Y ya te digo, te puedo mencionar la campaña universitaria, estamos trabajando ahora en la campaña de verano... ...pero ya te digo, las campañas se puede decir que son constantes. Tuvimos el problema en mis inicios de que se tuvieron que aplazar algunas operaciones porque faltaba sangre... ...y tenemos una estabilidad bastante estrecha, ¿no? Porque siempre dependes un poco de lo que viene la gente a donar y también dependes por el otro lado del consumo hospitalario, ¿no? Entonces, son factores que no puedes controlar porque si bien la donación es voluntaria, el consumo también es aleatorio. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar y trabajamos día a día en que las reservas estén bien llenitas, bien llenitas... ...de cara a no tener que vernos en ningún momento con déficit. Precisamente hoy se inicia en nuestra isla una campaña de donación de sangre con unidades móviles... ...que va a recorrer todos los municipios de La Gomera. ¿Qué espera usted de esta campaña que se inicia? Hombre, yo lo que espero es que se demuestre, como siempre se ha demostrado, la solidaridad de los gomeros. Las campañas, la verdad, que aquí en La Gomera suelen ser bastante satisfactorias. Estamos siempre en torno a las 15, 18 bolsitas por unidad. Pues si llegamos a las 20 o a las 25, las puertas están abiertas. Pero bueno, yo también soy consciente de que aquí es complicado porque a mí, que era donante habitual, pues me pasaba, ¿no? Que a veces justo cuando venía la unidad móvil, pues en ese momento, en ese horario o lo que sea, tú no podías. Valle del Rey, mi pueblo, pues mucha gente trabaja en la hostelería. Claro, a las horas que está la unidad móvil, pues quizás no tienes ese tiempo o ese rato libre para poder acercarte a donar. Pero igualmente siempre hay gente que se acerca. Y ya te digo, las campañas en La Gomera suelen funcionar bastante bien. Ahora también tenemos el hospital funcionando. Con lo cual yo lo que espero es que aquí en La Gomera las donaciones vayan a más, a más, a más. Y podamos mantener un nivel bastante estable y que sea bastante positivo. Digamos que aparte de la campaña en sí y de las expresiones que se realizarán en los diferentes municipios, existe ya en La Gomera también un punto fijo de donación, que es el Hospital Virgen de Guadalupe. Exactamente. Al principio de mi andadura en el instituto, una de las cosas que me di cuenta fue que La Gomera era el único hospital de toda la red hospitalaria canaria que no tenía un punto fijo de donación. Empezamos a trabajar en ello y la verdad que se nos dio bien la cosa y prontito pudimos anunciarlo. Ahora tenemos ese punto que si bien está trabajando dos días en semana nada más, la idea es que el uso y la afluencia de gente nos motive a ampliar ese horario a más tiempo. Aparte de conseguir el mayor número de donaciones para la obtención de modos derivados, supongo que otra de las funciones de estas unidades móviles es la de tratar de ir aumentando el número de donantes fidelizados en este sentido. Yo quiero preguntarle si podríamos decir que se está realizando una campaña paralela a la propia campaña en sí o cree usted que habría que reforzarla para que fuese más fructífera. Sí, mira, desde que inicié mi conocimiento en el instituto, puesto que yo, como comentabas antes, yo vengo del mundo de la obra civil y la actividad en el instituto es verdad que, aparte de que es gran desconocida para todos, pues era también un poco desconocida para mí. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que quizás tanto no es tan importante captar a ese donante que va a donar la primera vez, sino es mucho más importante al que ya tenemos tratarlo con cariño y tratarlo bien para que siga donando de manera habitual. Si la misma gente que nosotros tenemos, que te dona una vez al año, donara dos o tres veces, podríamos estar hablando de tener unos niveles bastante altos que nos permitirían una tranquilidad muy grande. Sí que se está trabajando y yo he puesto bastante empeño en el departamento de promoción y de marketing que tratemos bastante bien a ese donante que ya tenemos, que ya está en nuestra base de datos, para fidelizarlo y que haga como mínimo dos o tres donaciones al año que serían muy positivas. Por eso decía yo que entendemos que para que una campaña de extracción como la que hoy comienza y que sea exitosa, pues yo creo que la población debe conocer con exactitud qué días y qué horas dónde va a estar esa unidad cercana a su domicilio. Yo en este sentido le quiero preguntar si los traslados de la unidad móvil a La Gomera o al resto de islas y su objetivo, ¿cree usted que es ampliamente conocido por todos? ¿Realmente se le da la difusión, esa difusión previa bastante importante que se debe dar cuando se va a trasladar la unidad? Nosotros siempre tenemos un equipo de promoción que previo a que lleguen las unidades móviles hace un trabajo in situ en las islas, como es aquí en La Gomera, como es en las otras islas que visitamos. La idea es ir anunciando que va a venir para que cuando ya llegue no sea, que la gente ya lo sepa con un poquito de antelación. El trabajo yo creo que se está haciendo. Ahora, cuando viene la unidad es cuando valoramos si el trabajo está bien hecho o mal hecho. Los medios, como tú y como todo el resto de los medios, también son un cómplice nuestro para hacer llegar a la gente cuándo están esas unidades, dónde están esas unidades. Yo veo positivo que trabajemos en este sentido y que todos podamos ayudar porque esto es una causa que al final nos beneficia a todos. Entonces, si el trabajo está bien hecho o mal hecho, lo valoraremos. Y lo que yo sí estoy seguro es que siempre hay un margen de mejora. Siempre se podrá hacer mejor. Entonces, con esa mentalidad positiva, pues valoramos siempre a posteriori el trabajo que se ha hecho y después buscamos incidencias o cómo podemos mejorarlo o qué podríamos hacer mejor para que esa gente viniera más. Por mi parte, siempre tengo ese afán de trabajar en positivo, en construir las cosas más... Yo también le quiero preguntar que si desde su óptica, desde su objetivo, ¿cree usted que existe mayor concienciación sobre la importancia de donar? ¿Ha aumentado con los años? ¿Ha calado ese mensaje en la sociedad? Yo no estoy del todo seguro si la sociedad realmente es conocedora de la necesidad de sangre que hay. Te digo porque cuando hay un llamamiento, alguna urgencia o algo lo típico, la gente sale, la gente se vuelca. Con lo cual, la solidaridad la tenemos, la conciencia la tenemos de que es una necesidad. Lo que yo creo que quizás falta un poco es que la gente sepa que no hay que limitarnos a la donación de cuando hay la urgencia. Ayer mismo hablaba con una amiga y me decía no, yo dono para cuando tenga algún familiar que se vaya a operar. Es una mentalidad que está un poco arraigada porque también un poco la presión de cuando vas a operar a alguien, te dicen no, tienes que traer a dos o tres donantes, la gente un poco se cuestiona, bueno, es que si no los traigo, ¿qué pasa? ¿No me van a operar al familiar o no? Esa mentalidad hay que borrarla por completo y lo que hay que tener en mente es eso, que es una necesidad que en cualquier momento te puede pasar a ti, le puede pasar a mí, le puede pasar a un familiar. Y la donación habitual lo que nos permite es no tener que estar insistiéndole en el momento de la operación a la gente, mira, tienes que traer el donante. Si nosotros tuviéramos las reservas bien nutridas, no haría falta ningún tipo de estas presiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que para tenerlas bien nutridas tenemos que tener la concienciación de decir, pues mira, yo en mi rutina habitual, igual que voy al dentista, igual que voy al chequeo todos los años, pues voy y dono dos o tres veces al año y no pasa nada. Bueno, y hablando de mensajes, que hablábamos de ellos, cada vez que se habla de donación, se dice eso siempre de dar vida, donando sangre, se da vida a terceras personas, pero no cabría señalar también en ese mensaje que el acto de donación de sangre también está implícito, el que quizá estemos donando para nosotros mismos en un futuro. Exactamente, mira, te voy a contar un caso que vivimos hace poco con un chico de aquí precisamente de Hermigua, ¿no? Él es motero, tiene un club de moteros y organizamos, pues él supo que yo me nombraron en el instituto y me dijo, mira, ¿por qué no organizamos algo con mi club de moteros y tal? Esto que nos pusimos y desarrollamos la idea y al final lo que quedamos es que ellos hacían una vuelta a la isla y cuando llegaban al final de la vuelta, pues le poníamos la guagua ahí y todos los que quisieran, pues iban donando. Se hizo, salió súper bien, se consiguieron cerca de 20 bolsas de sangre, esa misma tarde volviendo él para su casa, un coche invade el sentido contrario y lo atropella. Ha estado hasta el otro día en la UCI y ya está, pues gracias a Dios los fui a visitar el otro día y ya está en planta. No sabemos cuándo nos puede tocar, hoy puedes estar tan tranquilo por la calle y cualquier persona te atropella, te puede dar un aneurisma, puedes tener algo renal que tienes que sufrir un trasplante, no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, pero sí sabemos cuándo podemos ir, que es casi que en cualquier momento. Entonces yo creo que es importante donar porque ya te digo, estás dando vida si no a ti mismo, a una persona, a un desconocido, pero hay muchísimas personas que han mejorado su vida gracias a esta sangre y es algo que sí tenemos que interiorizarlo y que es muy positivo. De hecho, la mayoría de los donantes habituales saben y lo hacen por eso, no porque tienen ese placer interior de decir, pues mira, con esto estoy ayudando a que la vida de X sea un poquito mejor. Hablado usted de donantes que son habituales, pero los jóvenes, los que se incorporan, los que van siendo ya mayores de edad, los que ya tienen decisión propia, ese colectivo de la sociedad también se suma, continúa esta línea de donación. ¿Están los jóvenes concienciados de la importancia de la donación? Hace poquito, después de carnaval, estuvimos la campaña en las universidades que solemos hacer y entre los datos que teníamos veíamos que sí, que cerca de un 30-40% eran donantes de primera donación, con lo cual la gente por lo visto se sigue acercando y sigue motivando. También hemos hecho algunos estudios y vemos que la gente quizás para donar el mayor miedo que tienen es el miedo al pinchazo, el miedo al dolor. Pero es verdad que una vez que superan ese miedo, mucha gente se enrola en el tema de la donación y lo hace de manera habitual. Entonces, precisamente hace poco manteníamos una reunión con el colegio de psicólogos para tratar de desarrollar algún tipo de estrategia que nos ayude a la gente a vencer ese miedo al pinchazo y un poco captarlos para este bien, para la donación. Imagino que ustedes, y ahora le voy a hacer una pregunta un poco incómoda que puede suscitar cierta polémica por aquello de que vamos a hablar de estadísticas que reflejen el porcentaje de donantes que imagino disponen de ellos, por municipios y por islas, y teniendo en cuenta el nivel de población, evidentemente. ¿Dónde se encuentran los ciudadanos más predispuestos a donar sangre en Canarias? Tenemos ciudadanos, por ejemplo, los índices de donación por municipios y por islas, se nota bastante las islas capitalinas y sobre todo las capitales. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de gente es mucha y yo creo que también porque tienen a disposición muchos más puntos. Sitios como La Palma, por ejemplo, tienen índices de donación que son bastante buenos. Algunos pequeños municipios como La Aldea, hace poco teníamos también datos de Añaza, que es un barrio pequeño, que también unos índices de donación bastante altos o bastante por encima de lo que es habitual en otro sitio. Yo no podría destacar uno por encima de otro porque también cada sitio tiene su situación. No sé, por ejemplo, yo te puedo decir aquí, Vallehermoso, pues la población, tenemos Vallehermoso que es una de las poblaciones con un índice de edad mayor. Entonces, claro, hacer la valoración, porque el criterio es un número de donaciones por cada mil habitantes que pueden donar, claro, hay algunos municipios que parten en desventaja precisamente por la población. Entonces, lo de los índices yo lo tomaría con bastante delicadeza porque ya te digo, las particularidades en esos índices pueden dar algunas alteraciones, pero en general yo creo que en Canarias tenemos una media más o menos parecida. Yo le quería preguntar por la Gomera precisamente en qué situación se halla, si realmente pues obramos en consecuencia de esa importancia. Bueno, estamos próximos a presentar los resultados de todo lo que hicimos en 2016 y la Gomera, por ejemplo, tenemos el hándicap de que mucha de la gente joven que está en edad de donar, a lo mejor no dona aquí, a lo mejor donan cuando están en la campaña de la universidad. Entonces, esa donación, por decirlo de alguna manera, cuenta en los índices de Santa Cruz. Pero todo eso te digo que los datos, los datos a veces así en crudo, no reflejan exactamente la realidad. Hablemos de retos, si le parece. ¿Qué meta se ha fijado usted como presidente del Instituto de Modena Cienicoterapia? Bueno, ahora mismo mi principal objetivo es que no se vuelva a hablar en negativo del instituto y quiero decir, el instituto es verdad que estamos acostumbrados un poco a que se hablaba de él o se mencionaba el tema de la sangre cuando hacía falta. Hay llamamiento urgente, se tienen que parar operaciones. Pues uno de los retos que yo me planteo a medio y largo plazo es que más o menos esas reservas estén pues estables, de cara a que cuando se hable, se hable pues para bien o por lo que sea, pero que no se hable de manera negativa, ¿no? Después tenemos muchos retos internos como es establecer el sello de calidad. Ya tenemos varias cositas que hay que hacer y ya te digo, estoy trabajando también en conseguir financiación para renovar las unidades móviles. Tenemos unas unidades que desde hace 10 años no se han renovado, no se han cambiado y al final también las unidades móviles es el punto donde atiendes al donante. Entonces cuanto más bonito y cuanto más acogedor tengas esos equipos, pues mucho más fácil y más atractivo será para el donante. Ya te digo, frentes abiertos hay mucho. La cosa es iros abordando poquito a poquito y despacito y con buena letra. Pero hay metas, exacto. Salvo el pinchazo del que hablamos antes, ese desagradable momento. Que por cierto, para quienes les coarte el hecho de tener miedo a las agujas, como es mi caso, tengo que decir que es similar al de una picadura de mosquitos. Aparte de esto, de ese contrapunto, de esa parte desagradable, también hay ventajas. Entre ellas podría denominarme, aparte de la satisfacción personal que usted mencionaba antes, ¿qué otras ventajas tiene el donante? Bueno, una de las ventajas que yo considero principales es el tema de que les hacemos el análisis de sangre. ¿Qué consigues con ello? A través del análisis de sangre puedes un poco hacer un chequeo de cómo está tu salud y en caso de que tengas alguna patología extraña, en los mismos análisis canta, con lo cual el mismo donante sería avisado, mire, acuda a su médico habitual para que revisen a ver si estos valores son indicados. En algunos casos se ha detectado de manera precoz alguna dolencia a través del análisis, con lo cual es una vía de tú más o menos, si lo haces periódicamente, pues llevar un control de cómo está tu salud, de cómo están esos niveles. Está el tema de ayudar, hay mucha gente que incluso es recomendado que donen porque tienen exceso de hierro en sangre. Entonces, son muchos detalles, pero ya te digo, para mí el principal es el saber que ayudas a alguien, pero ya te digo, el controlar cómo tienes tu salud, no solamente cuando te hacen el análisis de sangre, a lo mejor siempre previo al análisis te hacen un chequeo de la atención y demás. A lo mejor puede ser que te rechacen para donar, pero en ese momento si tienes la atención alta, pues ya te están diciendo, mira, tienes que tener la atención alta, ya te dan pie a que te lo controles. Son pequeños detallitos que yo creo que son positivos para todos. Bueno, aprovechando hoy el inicio de la campaña en nuestra isla de La Gomera, ¿qué mensaje le gustaría enviar a usted a los gomeros y gomeras? Bueno, pues yo lo que les digo es a todos que es muy importante la donación, que la sangre es muy necesaria. Desafortunadamente en Canarias tenemos unos niveles muy bajos y siempre estamos un poquito al arrastre, pues que hagan alarde de su solidaridad y se acerquen a nuestras unidades móviles y donen, que los enfermeros y los médicos los van a tratar muy bien y están ayudando a otros o a nosotros mismos. Y para finalizar, evidentemente preguntarle con qué realidad pues le gustaría encontrarse después de finalizar esta campaña. Bueno, a mí me gustaría que se pueda decir que La Gomera siempre vaya incrementando el número de donantes. Podemos decir que la anterior estuvimos en torno a las 200 donaciones semanales, pues que esta vez saquemos más que la anterior y la siguiente un poquito más y que siempre vayamos construyendo un poquito más y que lleguemos al punto de que tenga que a lo mejor traer otra vez las guaguas dentro de la programación, hacer otra parada en La Gomera porque la gente se está volcando. Bueno, pues don Cristian Méndez, antes de despedirle, quiero dar la oportunidad de añadir alguna cosa que desee resaltar y como no, pues agradecer que haya dedicado este tiempo a los lectores de gomeractualidad.com así que en este es nuestro primer café con. Bueno, yo simplemente agradecerte ser el primer y tener el honor de ser el primer invitado a este espacio y darte las gracias porque ya te digo, el trabajo que hago yo en el instituto viene muy reforzado por lo que puedes hacer tú en los medios, ¿no? Al final, si no llegamos a la gente, si la gente no tiene conocimiento de la necesidad o de lo importante que es, pues es lo que te digo, la gente solidaria es, pero tenemos que empujarles un poquito, ¿no? Pues lo que estás haciendo tú ahora mismo es un poco empujar a la gente a que tenga ese conocimiento y tenga esa concienciación. Por esa parte me veo satisfecho. Pues nada, decir simplemente que desde este rincón de Hermigua, desde el parque del Curato, en el municipio de Hermigua, como he dicho, invitar pues a todos los que nos siguen en gomeractualidad.com que se encuentran en nuestra isla colombina, que ya saben que hoy comienza esa campaña de donación. Animarse, porque con ello no solo salvamos la vida de los demás, sino también incluso estamos previniendo para quizás la nuestra en un futuro. Gracias. 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 Gracias.